Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal, hoy es martes 4 de agosto Gracias por estarnos acompañando en esta edición del noticiero Voces en Libertad Le recordamos siempre que puede visitar nuestro sitio web en www.vocesenlibertad.com Y seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube En esta alianza que conforman más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua En esta ocasión les saluda el periodista Lester Arcia Y de inmediato damos inicio con nuestras informaciones A pesar de que ya ingresaron un grupo de nicaragüenses que estaban varados en veñas blancas Aún continúa un cierto grupo de nicaragüenses en este lugar ¿Qué medidas se estarán tomando para el ingreso? Veamos el reporte de Nicaragua actual Saludos en estudio, les hablamos desde San José, Costa Rica Y queremos presentarles las informaciones más relevantes a este día Y es que luego que 148 nicaragüenses cruzaran a suelo pinolero Las autoridades costarricenses han insistido que todo nicaragüense que permanezca en territorio tico Debe presentar la prueba negativa de COVID-19 para poder lograr ingresar a Nicaragua Han sido las medidas que ha adoptado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo Para que todo nicaragüense que se encuentre en Costa Rica pueda ingresar Es la información que mantienen las autoridades de migración Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas Las personas que deseen ingresar a Nicaragua, importante, eso es un llamado a todas las personas nicaragüenses Que están en Costa Rica, decirles que tienen que tener una prueba negativa No pueden salir de Costa Rica sin esta prueba negativa para asegurar su ingreso al territorio nicaragüense Y las personas que se encuentran en Nicaragua, que tienen residencia en Costa Rica Recordar que hay un impedimento de entrada a Costa Rica, aún indefinido por la pandemia Así que nos toca esperar aún más días para ver si se controla esta situación Cabe señalar que en este país todavía continúan 21 personas que dieron positivo al COVID-19 En el grupo que se encontraba varados en la frontera de Peñas Blancas Ya se les ha dado asistencia médica, también se les ha entregado algunos kits de uso personal Y también se está asistiendo de forma atención médica Se les está dando a estas personas que permanecen en territorio costarricense Mientras se les aplicará la prueba de COVID-19 en el transcurso de una semana Los que den negativo podrán ingresar a Nicaragua Es la información que nosotros tenemos acá desde San José, Costa Rica, en nombre de Nicaragua actual Alarmantes son las cifras de femicidios en Nicaragua La última escena ocurrió en Rivas Veamos el reporte que ha preparado nuestra corresponsal de esta ciudad, Raquel Mena Pobladores del barrio Pedro Espinosa de la ciudad de Rivas no dejan de salir de su asombro Tras la escena sangrienta y nunca antes visto que se escenificó en este lugar No serás ni para mí ni para nadie Fue lo que le gritó el femicida Lester Juárez Treminio de 28 años A su víctima y expareja Marta Eloisa Ruiz Vilches de 26 años de edad La cual se había ya separado de Juárez desde hace un año La hoy fallecida recibió tres impactos de bala Siendo el mortal el que se le propinó en la cabeza Tanto la fémina como el asesino eran originarios de Ciudad Darío Matagalpa Tras su separación, Marta Eloisa se había trasladado a Rivas desde el año pasado La víctima laboraba en un puesto de tortillas ubicado a unos 200 metros del hospital ribense Luego de realizar el hecho, Treminio le dio persecución a Telma Balmaceda Treminio Quien laboraba en el mismo puesto con la intención macabra de también ultimarla Pero la mujer pidió ayuda y logró esconderse en una vivienda El despiadado hombre a unos 100 metros del hecho decidió quitarse la vida Propinándose un disparo también en la cabeza Marta Eloisa Ruiz Vilcho ¿De dónde es ella? 26 años, de comunidad de regadillo ¿No dejó menores de edad? Una niña de 6 años ¿Era del mismo muchacho? No, de otro ¿Cómo fue el caso? Yo estaba en la casa cuando me dieron a decir que la había matado Dice Telma, la señora que me ayudaba a palmear, que llegó y le dijo, dicen, así quería verte, le dice Y después la disparó y se mató él aquí ¿Sí? ¿Me había dado palabras? Sí ¿Él andaba en motocicleta? No, se ha ido de un taxi ¿Pero tenemos entendido que él ya no estaba? No, ya no ¿Ya no? Ella decía que no, que ya no ¿Tu nombre? Sandra Yanis Juárez Tremini ¿Hay otra señora, dice que también a la que la quería matar? Sí, se vino a encerrar aquí, en casa de Ronald ¿Cuál es el nombre de la señora? Telma Telma, ¿qué? Balmaceda Tremini ¿Tuvo la oportunidad de matar para atrás? Sí Se corrió Se supo que la víctima interpuso la formal denuncia ante la estación policial Debido a que el femicida ya la había amenazado con matarla Pero como es de esperarse en este tipo de casos, la policía deja mucho que desear La única respuesta que le dieron a la fallecida era que para que le pudieran atender su caso Tenía que trasladarse hasta Ciudad Darío A través de este medio de comunicación hacemos el llamado a todas aquellas mujeres que sufren de violencia familiar Que no se queden calladas y que busquen ayuda en las diferentes organizaciones existentes en Nicaragua que nos amparan Que mejor se separen, ya si uno ya no se comprende con la pareja Mejor cada quien por su lado, como hice yo porque yo esa violencia yo la viví también en carnes propias ¿Usted conoció a la muchacha? Sí, la conocí de largo porque la pobrecita pues aquí trabajaba, echaba tortillas y yo pasaba pues y diario la miraba a ella ¿Y no mire lo del hecho? Lo del hecho no lo vi hasta ahorita pues que lo estamos dando cuenta Y esto que le queda de experiencia pues a las parejas que se viven pues así Ultrajando pues por celo, por cualquier cosa Esto le debería de quedar de experiencia a esas parejas que están así en estos conflictos pues ¿Esto no es la primera vez que ocurren en este departamento? Bueno, para mí es la primera vez que pues que miro a este caso así Desde el departamento de Rivas, este es un reporte de Raquel Mena para Voces en Libertad Continuando con el tema de femicidios en Nicaragua y es que los femicidios dejan consecuencias graves a las familias Veamos este reportaje especial que ha preparado YP Nicaragua Estas son las declaraciones de un joven de 20 años Quien perdió a su mamá cuando solo tenía 14 Miller Enrique Dávila es el mayor de 4 hermanos Cuando asesinaron a su mamá era solo un adolescente Decidí buscarlo en camino a Dios ¿No me ha preguntado? Ah sí, bastante, sí, sí Porque cuando tenemos problemas, sí Ya sabes que necesitamos conseguir una mamá Sí A Claudia la asesinó Douglas Díaz Cardenal, alias El Punche, quien supuestamente era su amigo El hecho ocurrió la noche del 27 de julio del 2014 Cuando regresaban juntos de una fiesta Como sucede con la mayoría de las víctimas de femicidios Los hijos son criados por las abuelas Tal es el caso de Juana Francisca Sánchez, de 70 años Después del asesinato de su hija en Ticuantepe Se ha hecho cargo de los cinco nietos que quedaron en la orfandad A Miller también le despertó la curiosidad de conocer a su papá Pero lamentablemente este se negó a tener contacto con él El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir ha hecho un conteo desde el 2014 de más de 520 huérfanos porque sus madres han sido víctimas de femicidio Recientemente cuatro menores más quedaron en la orfandad Luego que el 12 de marzo de 2020 El ex marín estadounidense Larry Robert Asesinara en Granada a su esposa Guadalupe García, de 23 años Y a su amiga Marta López Centeno Cada una dejó dos niños en la orfandad Ahora están bajo el cuide de sus abuelas maternas Y presentan severos trastornos psicológicos A esta familia no se le ha acercado ninguna autoridad a brindarle algún tipo de ayuda psicológica Ambas familias granadinas son de escasos recursos Sus hijas eran el sustento de sus hogares Las abuelas de los cuatro niños huérfanos Que hoy piden justicia Se dedican a la venta de tapetes y leña Aquí lo que queremos es justicia Que se pague lo que va a pagar a Líder Ya sé que no se va a revivir la chavala Pero ahí que se muere se viene con Dios Espero en Dios Y espero en los jueces Que sean justos Y hagan justicia Que caiga todo el peso de la ley No fue un perro que mató a este señor Fueron dos personas Dos muchachos que tenían toda una vida por delante Después de la pérdida de una madre Los niños pueden sufrir diferentes trastornos Explica la especialista en demencia Yelva Godoy Se recomienda que los menores sean tratados psicológicamente Una de las herencias que ha dejado el régimen de Daniel Ortega a Nicaragua Es la inseguridad El norte de nuestro país no escapa de esta realidad Veamos el reporte que ha preparado Sandra Martínez La pandemia del coronavirus ha repercutido en el sector laboral Y hay quienes consideran que debido a esto La delincuencia e inseguridad ha aumentado en la zona norte Hemos conversado con algunos ciudadanos jinoteganos Quienes expresan lo siguiente El guapinol 1 Está bastante crítico de lo que es asunto de robo Sí, mantierra Robaron a un chaval Y lo machetearon y lo puñalearon Yo creo que está grave en Matagalpa Le dan algunos robos de otra gente que viene de Matagalpa Que vienen de otro lado Porque por ejemplo Allí por el lado de la iglesia de Los Ángeles Le robaron a una señora Y hay mucha gente que otra vez Que para no tener problemas mejor no se mete Incluso aquí para abajo también hubo un robo el otro día En lo que es la zona del campo ¿Ha escuchado usted qué? En la zona del campo sí Se ha escuchado en la noticia Que hay bastante asesinato Eso no te puedo decir que por qué Ante esta situación La ciudadanía quinotegana Considera que el actuar de las autoridades competentes Ha sido deficiente Ya que no ha puesto manos en el asunto Yo considero que la autoridad Como que Una cosa como que sin importancia Porque si Mire Yo creo que la autoridad debe de andar En lo que es, ¿verdad? Si alguien me perjudica a mí La autoridad tiene que estar allí Hay que estar más pendiente La gente se aprovecha de eso Porque la economía se ha caído Hay que ser claro No hay uno para componer otro Y entonces El campesinado siempre, siempre Está abajo Siempre no hay ayuda Y eso sí Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo A partir del 2018 Estos actos delictivos Han incrementado en esta zona Es por ello que dichos pobladores Solicitan mayor seguridad Por parte de las autoridades competentes Para Voces en Libertad Sandra Elena Martínez En plena pandemia del COVID-19 El régimen de Daniel Ortega Dolariza gestiones para migración Sin embargo, esto es un golpe A la economía de muchos nicaragüenses Que viajan al exterior Veamos el reporte de Confidencial El mandatario Daniel Ortega Envió a la Asamblea Nacional Con carácter de urgencia Una reforma a la Ley General de Migración En la que dolariza el precio De todos los servicios Y además duplica, triplica Y hasta quintuplica El costo de algunos trámites Para nacionales y extranjeros Por ejemplo, se propone Que el costo de residencia permanente Por cinco años Pase del costo actual De 5.000 Córdobas A 500 dólares Sin incluir los costos de formularios El Ejecutivo argumenta Que los costos actuales No se corresponden A los servicios brindados Porque los precios Se actualizaron por última vez Hace nueve años Sin embargo, esta reforma Es otra de las medidas Más recientes del gobierno En su intento de incrementar Sus ingresos Hace menos de tres semanas El gobierno también indicó Que los nicaragüenses Que viajen al exterior Deben hacerse una prueba De COVID-19 A un costo de 150 dólares Y también anunció El cobro de 30 dólares Por la vacuna Contra la fiebre amarilla La Policía Nacional En teoría Esclareció el hecho Del incendio En Catedral Metropolitana De Managua Sin embargo, líderes religiosos Piden que se realice Una investigación Clara y concisa Sobre estos hechos Puesto que no han considerado De buena forma Las anteriores versiones De la institución policial Veamos el reporte De Nicaragua Investiga La policía descartó La policía descartó Que el incendio Ocurrido el pasado viernes En la Capilla De la Sangre de Cristo En Catedral de Managua Haya sido intencional El incendio ocurrió Al ascender Los vapores de alcohol Que llevados Por la corriente De aire Se acumularon En la cúpula De la capilla Y que al mezclarse Con el aire caliente Se produjo El fuego Dijo el comisionado General Jaime Banegas Inspector General De la institución La presencia De una veladora Dentro de la capilla Ha sido negada Por varias personas Y por el mismo Cardenal Leopoldo Brenes Arzobispo de Managua Pero fue la versión Que de manera anticipada A las investigaciones Ofreció Rosario Murillo Vocera del gobierno La policía aseguró Que dentro de la capilla Había varios materiales De fácil combustión Como alfombras Flores El plástico Que componía la urna Que protegía La imagen antigua Y las mismas Prendas del Cristo Que resultó Completamente Calcinado Por el siniestro Según el informe De la policía Dos testigos Aseguraron Haber visto Una veladora En el lugar Sin embargo Hubo otros Dos testigos Que dijeron A los medios Haber visto A un hombre Encapuchado Lanzar un artefacto Artesanal Segundos antes Del incendio La policía No dijo nada Sobre ese sujeto Y se desconoce Si investigaron Esa versión De esta forma Llegamos al final Del noticiero Voces en libertad Siempre agradeciéndole A usted Por la fidelidad Y le recordamos Que puede visitar Nuestro sitio web Nos encuentra En www.vocesenlibertad.com Y también puede seguirnos Y compartir Todo nuestro contenido En nuestras redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en el canal De Youtube En esta alianza Que conforman Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Como medio responsable Es necesario Que usted conozca Las medidas Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante De nuestras manos Distanciamiento social Y la utilización De mascarillas Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua Poder es mi voz De mascarillas